Amigos de Noticistema, nos encontramos aquí sobre la calle Emiliano Zapata en la colonia La Duraznera del municipio de Tlaquepaque. En este lugar es donde se encuentra la fábrica de esta mueblería Rojan, donde finalmente ya logramos platicar con algunos de los trabajadores, con el encargado de producción y nos asegura que el motivo de los atrasos fue por algunas problemáticas que presentaron, pero finalmente indican que ante eso tuvieron que despedir a cerca de 23 empleados de los 30 que trabajaban en el área de producción y aseguran que llevan un 70% de los trabajos rezagados, por tal motivo esperan próximamente, bueno pues darle la atención debida a sus clientes. Ellos aseguran que, bueno, ellos seguirán trabajando en este lugar, consiguieron ya un permiso para poder elaborar, a pesar de que se encuentra aquí con estos sellos de clausura, pero su objetivo es tratar de limpiar su imagen y de darle a todos sus clientes el trato que se merecen. Informo para Noticistema, David Correa Aldrete.